muy bien señores vamos a empezar esta caminata en uno de los lugares más concurridos de mayor tráfico mayor movimiento en la ciudad de bangalore los patitas estos que tocan su claxon ya me tienen pero bueno en esta zona hay mucho comercio y también hay mucho lo que es servicio de reparación de motocicletas este cuadro en particular probablemente es más el tema de la venta de pinturas pero también hay mucho con el tema de reparación de bicicletas reparación de motos sobre todo que es lo principal en uno de los principales medios de transporte acá en bangalore es donde más gente hay todos los cafecitos restaurantes para poder comer es creo yo según tengo entendido según mi decisión según mi lógica una zona relativamente nueva no porque yo veo cómo está este digamos señalizada cómo se ha demarcada no hay motos pero así por cientos de miles de cientos de motos por todas partes y ninguna de ellas tiene cadena ni nada hay mucha confianza eso es lo más lo más chévere todo mire usted por ejemplo acá va a ver usted motos y más motos aforro de moto mira el pata con tu terno te la regalo chachera debe ser una escuela o algo mire este mire qué curioso mire qué curioso vamos a ver mostrar esto aquí para que usted lo vea mire este ganes cristo y la mezquita no que representa menos de las tres grandes religiones del mundo wow mire este que curioso está acá y acá en el estacionamiento de motos yo sospecho que es una escuela no no sé por uniforme o algún trabajo que debe ser este lugar que está acá muy bien señores nosotros continuamos y por supuesto también a restaurar los sitios comiditas y de todo un poco dice con una set te parecen dos vamos a ir avanzando acá ya cambia un poquito el tema esta zona es más comercial pero el tráfico es impresionante agua el tráfico es impresionante esto muy bien esto que vivas así es la vida bueno usted no hubiera querido filmarlo pero bueno se me mete me cruzó por la cámara uy qué rica se me hace pero yo lamentablemente este cosas digamos no cocidas en la calle las como pero no tan seguido no jugos y jugos y tengo que decir si estoy tomando juegos en la calle pero esa preparada no así seguro que me lo tomo seguro que si me lo tomo ahí están las frutitas que venden gandiflowers mira flores es una mezcla de cosas por todas partes es impresionante hay todo tipo de cosas lo que se halla en común es el hecho del claxon por todas partes de lo demás es toda una mezcla de cosas muy parecido a latinoamérica también no déjense cosas déjense de cosas claro acá al haber más gente en esta ciudad hay 23 millones de habitantes entonces digamos que es como que todo más no todo más pero hay muchas cosas yo te lo juro que el sitio como sea latinoamérica totalmente en latinoamérica sobre todo en la parte que le corresponde al estado y a la municipalidad muy bien señores nosotros con lo que me encuentro por acá es de los mormones se vende a no adventistas mira toda la peli la verdad del tista del séptimo día también está acá sabato worship center service central canada church mirato acá también mira qué curioso bueno usted sabe que la india es un país una democracia la más poblada del planeta y la gente puede practicar la religión que quiera no hay ningún problema hay cristianos católicos cristianos adventistas musulmanes el que usted quiera no hay ningún inconveniente en ese sentido por supuesto que la mayoría son indies ahí está y usted va a ver el tema india en todas partes por todas partes sí o no yo indy más metiche qué pena que ustedes no orden inglés porque la gente casi podía interactuar más con la gente aparte la gente es tan chévere en ese país excepto los que tocan el claxon excepto los que tocan el claxon pero mira y todo un tema bien curioso los edificios altos negocitos chicos no hay todo un diseño diferente al que uno se acostumbrado en latinoamérica que es distinto no tiendas grandes mucho color también las casas pero otros colores no los mismos colores de latinoamérica no super curioso hay mucho ruido muchos zapatos a las afueras de los negocios mucha moto mucha tela animales vivos hay gente que escupe hay todos esos colores así amarillitos no distintos esto es un tema de café parece no no es un poquito los y lo que sí que no hay tanto pero en algunos barrios hay más que otros es árboles que suele poner eso está rico pero aquí en esta zona no pero por ejemplo yo caminaba mucho en zonas urbanas y hay mucho árbol y es exquisito caminar por ahí uy mira café uy me voy a tomar un café ahorita yo me voy a tomar un café con el calor que hace pero necesito café eso black coffee no milk no sugar ahí está mi café purito negrito ahí está está espeso y vamos a meterle ahí su agüita que le vas a meter what else what else only coffee oh you're going to boil more coffee ok ok no hurry no hurry muy bien café a ver cuando está calentando agüita poquito no más no no too much water a little bit of water can you add more coffee oh it's only 10 ok ok but don't put too much water porque se complican tanto la vida caballero que se complican tanto la vida con el café no sé hay unas personas y me consta me consta cuando yo he trabajado todavía me pasaba lo mismo te sacan de tu de tu día a día ya no sabes qué hacer muy bien salud salud con café de la india muy bien entonces ahora seguimos caminando por bangalore miren ustedes estas casitas con su color sus negocitos estos son como los edificios típicos que estoy viendo en la india de ese estilo y acá al costado hay un templo porque está cerrado lamentablemente miren ustedes también lleno de color no pero está cerrado que pena con candado y con todo mira pero son así los templos en la india bien coloridos bien coloridos bien coloridos haysan que dicen chéveres y ahí están los templos de la india pero yo no se pese que tiene un horario y acá está mira también el actor quien será ese pata no él es este brama pero no sé quién será algún actor y acá al frente también hay otro templo hay estas bodeguitas que venden mira el kilo mira 25 de cebolla bueno Cebolla Esos platanitos chiquitos son buenazos también Papa, mira, 25 el kilo ¿Qué es esto? No, mamita linda, ya la conozco No, mamita, disculpa Ya conozco esa Disculpame Ahí están los platanitos Señora novia, me siguió No, mamita, mamita No me hagas así A ver, mira, acá hay otro templo Pero también está cerrado No, también está cerrado Muy bien, señores El tema de la basura es un tema que es un poquito complicado Me hace acordar al Perú En los años 80, los años 70 Mira acá Mira acá venden cositas religiosas por el templo Hay diferentes cosas que ellos utilizan Muy bien, entonces Ahí seguimos caminando, mira estos de los ajitos Las papitas, estamos entrando a un mercado Para que el pata Ahí está el caballero vendiendo los cocos Eso Coconut Eso Ahí está Tiene su propio negocio El caballero Thank you Y vende ahí los cocos Y hay diferentes cositas Acá Este es un mercado Son mercaditos de barrio ¿No? Que venden diferentes productos El caballero mira con sus ropas Diferentes puestos De negocios Y todos Absolutamente Todos en la vida Tenían para pagar con esto El tema del pago así digital Es pero absoluto Absoluto Es absoluto En todas partes Yo no No hay ningún puesto que no tenga eso Los que no tienen parte Lo sacan Todo el mundo ya paga así Yo tengo entendido Que eso no solamente es en la India En China también ¿No? En la China también están con ese asunto ¿Quién será ese patito? Hay elecciones en la India pronto Entonces hay unos que son políticos Ya me han comentado por ahí Mira le tienen que poner eso Por el calor que hace Todo negocios Tiendas Dress Lord Ahí está Acá hay unas cenditas Que venden Mira todos este Todos productos de primera Yo le digo que yo hago shopping Ya quisieran a unas partes en Europa Tener la calidad de esas verduras Que tienen acá La limpieza es la única Que es diferente No es que sea suyo Sino que es diferente Tienen otro concepto Ya me han estado comentando ahí Pero que yo creo que son más bien excusas Creo que son excusas Lo que pasa es que el Couchsurfing Con el que yo estoy alojando ahorita Es bien Pero así bien nacionalista Con la India Uy Fanático Fanático de la India Entonces como que todo Todo tiene una justificación para él Ya lo estoy trazando por ahí Mira a veces Ahí están las flores Para pagar eléctrico Everything is digital in India My friend Wow Better than the US Oh that's good Thank you Todo es digital A ver Mira tú las flores Ellos compran esas flores para rezar Y muy bien Tienda, negocio, ropa De todo Y ahí está tu patita ¿Qué interés de patita? ¿Quiénes eran ellos? Yo no sé Mira los negocitos así Y hay de todo tipo de negocio Muy bien señores Nosotros Continuamos Acá estamos en una zona más urbana Muy cerca donde estábamos Una zona más urbana Esto yo no sé si son departamentos Son casitas Tocan el claxon por tocar El piso Pero hay mucha construcción Y mucha obra pública Por todas partes Por todas partes Y les demoran como que un montón Para construir Acá hay zonas de construcciones Y bueno acá pues No hay una orden municipal Simplemente ocupan el espacio No más No hay mucho tema En ese sentido Acá hay edificios nuevos Ahora toda esta zona Por ejemplo No se están preocupando mucho Por los árboles Por eso que hace mucho calor En cambio hay otras zonas Más antiguas Esto sospecho Que es una zona más moderna Una zona más antigua Donde sí hay muchos árboles Tú caminas y es riquísimo O sea una maravilla Pero acá parece que En esta zona de Bangalore No hay mucho Muy bien señores Nosotros continuamos Muy bien Y aquí parece que hay un barrio musulmán Porque veo yo una mezquita Que hay bastantes personas Ya con diferentes ropas Recuerde usted que en la India Hay libertad de culto Hay gente que es musulmana Gente que es hindi Y no se andan peleando Así que esta es la parte de Iba a hacer un comentario Me dio nada que ver Así que no me caigo Esta es la zona Donde está todo lo que es Reparación de motos Todo lo que es autos También estos son los muelles ¿No? Partes de autos Que es una zona muy grande No la voy a filmar en exceso Es enorme Es impresionante esto Pero quería filmar una partecita así Y parece Por tradición Probablemente Que la mayor cantidad de personas Involucradas En ese negocio Son musulmanes ¿No? Los veo porque andan con su sombrerito Con su gorrita No se como le llaman Entonces Y ahí veo una mezquita también Si que sospecho yo que Ese negocio lo tienen principalmente Los señores musulmanes Ahí está Karim Karim es un hombre musulmán Por supuestamente Muy bien Nosotros Hello This is muslimary I can see Eso Ok Inshallah Ok bye bye Muy bien Son musulmanes ellos Pero son hindúes No son pakistanías Muy bien señores Nosotros Y miren que curioso Lo que me encuentro aquí Ave María Ahí está una virgen Ahí dice ave maría En esa cruz Los angelitos Ahí está Una virgen Una virgen local Esta zona De la India No ha sido No es Goa Que fue digamos Parte de Portugal No Es una virgen Que debe tener algún nombre Yo no lo sé Pero acá está Acá dice Pero no Company Limited No pero eso no tiene nada que ver Con la zona Este es un adoratorio De las personas que trabajan Por aquí nada más Algunos de ellos De ser cristianos Ya han hecho ahí Y ahí hay un templo budista Ah un templo budista Un templo hinduista Que vamos a acercarnos Bueno en realidad No es un templo Solamente es una entrada Yo creí que había un ruido Pero no El ruido es que están haciendo Trabajo del taller No es este No si Ahí hay unos músicos Con unos tambores Pero no sabría decir Que si es una celebración Parece que si Si es una celebración Hay tantos tambores Debe ser alguna celebración Hinduista Hello How are you ¿Ve? Parece que si Son talleres Y hay una celebración Aquí parece Vamos a ver Vamos a acercarnos A ver que onda Ahí hay un caballero Claro Son flores Para el señor Ahí están No sabría decir No son señoras Están rezando Ahí está Muy bien Muy bien Y aquí mire Continuamos en otra zona Diferente Más o menos cerca Unos dos o tres kilómetros Donde también hay sus templitos Pero ya hay mucho más mercado ¿Ve? Está bonito Es un mercadito Vienen diferentes productos Y acá hay un templo También La religión Como usted ve Está en todas partes De lado Está en todas partes De la India Está la religión Vamos a gente Muy creyente Muy espiritual Y ahí vemos Los carros de carga De descarga Ahí está Pues todo eso Está más tranquilo Acá hay un pequeño mercadito Donde ahora sí Mira Primera vez En ¿Cómo se llama esto? En Bangalore Que veo vaquitas Por todos lados Vaquitas Una vacasa Y ahí mira tú Una vacasa Ahí está Y ahí están Esas banderitas naranjas Y este es el mercado Uno de los muchos mercados Chicos Que hay en todas partes De la India Ahí está El mercado Que funciona más bien acá Pues ahora Es más sencillo Más simple Digamos Menos gen Más simple Hay menos concurrencia Porque es Como que el mediodía Sí, ¿no? Los mercados Por lo general Funcionan más bien En la Mañanita Temprano Ahorita ya está Todo mucho más tranquilo Ahí está Muy bien señores Nosotros Continuamos Mira qué curiosa Esta puerta Qué bonita Bueno, acá me encuentro Una zona Más tugurizada Más llenecita De casas Hay un riecito De agua Y hay un montón De mojoncitos De vaquita Hola Y esto ya es Una zona más Llena de gente Bueno, también hay comercio Mira la panadería Eso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Así es así Donde uno menos se lo imagina Lo sorprende con algo Y lo mejor de todo Que son lugares seguros Porque la gente es buena No será muy higiénica No será muy limpia Pero es buena Y no te van a saltar Te van a robar Como en otras zonas Que yo conozco del mundo Donde sería imposible Que me hayan metido Por ese sitio Y ahí salimos Y hay otro templo Ahí enorme Mira usted Wow Gigante Muy bien señores Y nosotros